Buen día. Sí, efectivamente, ayer a ciertas horas de la noche después de conocido el primer fallecido y teniendo la información de una posible víctima más, Manuel estuvo reunido con su equipo y uno de ellos, yo estaba hablando muy temprano también con esta persona, me refirió que frente a toda esta situación Manuel había decidido dar un paso al costado, que la situación ya se estaba yendo de las manos hace bastantes horas atrás, sin embargo, los consejos que ha recibido el grupo de ministros es que mejor espere que sea el Congreso quien lo termine echando, porque ellos consideran no haber hecho nada malo, sino que ha habido turbas o terroristas o gente infiltrada que ha generado todo este caos y las consecuencias de los fallecimientos que hoy ya conocemos. Entonces, esto ha quedado pendiente durante toda la madrugada para que pueda, según se sabe ya, anunciar una postura final. Yo lamento que esta situación llegue a estos niveles, porque el no renunciar y esperar que el Congreso sea quien lo eche, va a generar más pérdida de tiempo y eso va a provocar mayor ira en la población que viene reclamando la renuncia de Manuel Merino. Bueno, ojalá que reflexione, todavía queda unos minutos más, que reflexione y tome la postura que es la más adecuada. Y la más adecuada, Paco, es que el señor Merino renuncie al cargo, espere lo que queda del domingo y probablemente el lunes, para que el Congreso tome una decisión y pueda elegir una nueva mesa directiva y por consiguiente un nuevo o una nueva presidenta de la mesa directiva y esta ocupe la presidencia de la República. Porque los argumentos que han esbozado es, no renuncie porque el Perú se queda sin presidente el día domingo. Bueno, no es tan cierto eso, porque la renuncia tiene que ser aceptada por el Congreso en lo que queda del domingo, que espero que se llame a una sesión extraordinaria, o en el peor de los casos, el lunes. Pero una vez anunciada la renuncia, esto va a generar una calma, que es lo que queremos. Si no se anuncia la renuncia, si no se anuncia pronto, en las próximas horas, las marchas que están siendo convocadas para la tarde del día domingo se van a volver a dar y estas van a ser seguramente mucho más multitudinarias y no queremos que haya más muertos o más heridos o más desaparecidos como los que sabemos en este momento. Así es. Congresista Espinosa, yo quiero preguntarle quién ha aconsejado, según sus fuentes, a Manuel Merino de esta manera. Porque, bueno, resulta un consejo, por decirlo menos, poco práctico bajo las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Sí, bueno, lo voy a resumir en el presidente del Consejo de Ministros, quien al final lidera y secunda las opiniones de los demás ministros para estos efectos. Y estos son efectos bastante graves. Dar un paso costado no es una decisión sencilla, pero en estas alturas es la decisión más acertada, tal vez ya inoportuna, pero por lo menos acertada y con un grado de dignidad frente a esta situación. Pero aconsejar no irse y esperar que sea el Congreso que lo eche, imagínate, Paco, esperar una vacancia por parte del Congreso es esperar varios días de pura tramitología y plazo para que se pueda dar. Y mientras tanto la gente va a estar tranquila en lo absoluto. Entonces, acá yo temo que estén jugando a pared con un grupo de congresistas que pueden estar diciéndole que no alcanzarían los votos para bancarlo en aras de no soltar el poder. Entonces, estos malos consejos que está recibiendo Manuel Merino, espero que los sepa medir, valorar, sopesar y al final tomar la mejor decisión que implicaría no solamente la dignidad de la persona que tiene ahora el mando de la Presidencia, sino también una reacción política, insisto, inoportuna, pero al fin y al cabo necesaria antes que esto se siga convulsionando más. Así es. ¿Cuál va a ser el panorama en la Junta de Portavoces que se va a llevar a cabo en las próximas horas, congresista Espinosa? No sé si usted vaya a participar de esta Junta de Portavoces. Tengo entendido que usted es un congresista no agrupado, renunció usted a la bancada de Somos Perú y no sé si tiene usted participación, pero en todo caso, ¿qué es lo que espera de este encuentro entre los voceros de las distintas bancadas en el Congreso? Bueno, lo que se conoce es cierto, no soy parte de la Junta de Portavoces, pero lo que se ha estado trabajando es la conformación de una propuesta consensuada. Una propuesta, una plancha, una lista para la nueva Junta Directiva, que esta tenga el mayor consenso, eso se ha estado trabajando durante la madrugada, imagino que hoy por la mañana seguirán discutiendo este tema, y el propósito es justamente llegar a un entendimiento de conseguir los votos necesarios. Entonces, ahí está nuevamente un gran problema y un gran reto porque son 105 congresistas, ocho bancadas, que han decidido bajar al expresidente, llevarnos a este extremo, y yo no sé si están dispuestos a soldar el poder, porque yo no creo que APP con el señor Acuña, que hoy sale a rajarse las vestiduras, no sé si está dispuesto a dar un paso al costado y no poner a nadie de su partido, porque todos ellos en bloque, tal vez hay uno que se ha abstenido, pero en bloque han votado a favor de la vacante. Las otras ocho bancadas han votado mayoritariamente por la vacante. Solamente hemos sido 19 de lo que nos hemos opuesto. Entonces, acá hay un gran reto, a ver si tanto es verdad lo que se escucha y se manifiesta, por lo menos se lee en Twitter, que piden la renuncia, que hoy se arrancan a la anterior después de haber apoyado todo este desastre, a ver si están dispuestos a que dentro de ese grupo de los 19 salga la plancha electiva sin perder un espacio de poder como ellos han estado reclamando. ¿Nos podría adelantar usted algunos nombres que se han barajado precisamente durante la noche y durante la madrugada que podrían integrar esta mesa renovada del Congreso ante la eventualidad de la renuncia de Manuel Merino? A ver, sin querer comprometer en absoluto a las personas que voy a mencionar porque son propuestas que se han estado lanzando. Así es. Se han estado escuchando tres nombres que es de Carolina Luzárraga, de Luis Roel y de Rocío Rosilo de Sancti Esteban. Son las personas, por lo menos, como para liderar esta mesa. Los demás ya serían integrantes de la misma mesa electiva. Porque son por lo menos las tres personas que acabo de mencionar y cuyos nombres se han estado conversando durante toda la madrugada. Son tres personas dentro del grupo de los 19 que no han votado a favor de la vacancia el día lunes. Así es. Bueno, entonces, según lo que nos puede usted adelantar y repetimos sin comprometer los nombres de las personas que usted ha mencionado, estarían barajándose los nombres de Carolina Luzárraga y de Rocío Silva Santisteban. La primera del Partido Morado y la segunda del Frente Amplio. Bancada que, por cierto, votó por la vacancia, pero Rocío Silva, junto con la congresista Vázquez, tengo entendido que ellas fueron los dos únicos votos de esa bancada en contra de la vacancia de Martín Vizcarra. Muchas gracias por esta... También se hablaba de Luis Roel, Paco. Ah, Luis Roel de Acción Popular, que también votó en contra, a pesar de que mayoritariamente su bancada votó a favor de la vacancia de Martín Vizcarra. Muchas gracias por esta información, congresista Espinosa, y estamos en contacto en otra oportunidad para seguir conversando sobre el panorama político en nuestro país. Vamos a continuar nosotros con...